hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 15 del campeonato hitao 2024 everton se enfrentará a la universidad de chile los ruleteros llegan a este encuentro tras perder 1 a 0 frente a guachipato en condición de visitante mientras el romántico viajero viene de igualar sin goles ante el nublense con estos resultados así quedó la tabla de posiciones everton se ubica en la posición número 8 con 21 puntos y la de chile se encuentra líder con 29 unidades recordemos que la última vez que ambos se enfrentaron se llevó la victoria everton viña del mar por 2 a 1 este compromiso está programado para el día domingo 2 de junio a las 12 y 30 del mediodía hora local anderson santamaría fichó por el santo laguna a través de sus redes sociales los verdes y blancos anunciaron al defensa peruano como nuevo refuerzo para la próxima temporada informando que llega a través de una transferencia definitiva cabe resaltar que este será el tercer club de anderson santamaría en méxico ya que el primero fue puebla y el segundo el atlas cabe destacar que el central de 32 años ha sido considerado por el técnico jorge fosati para los amistosos de junio frente a paraguay y el salvador previos a la copa américa 2024 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo